saludos amigos aquí estamos en otro vídeo de FreeCAD donde tenemos la segunda parte del vídeo tutorial sobre el banco de trabajo render y que nos va a permitir hacer renderizados de nuestros modelos los modelos que creemos aquí con FreeCAD y como les comentaba en el vídeo anterior el enlace está por acá arriba vamos a usar en esta en este tutorial el motor de renderizados cycles que es uno de los que viene con blender entonces estábamos por seguir estos pasos ya hicimos esta primera parte ok y ahora lo que tenemos bloque en esta secuencia vamos a instalar el banco de trabajo render y ahí se le pueden configurar algunas opciones yo le voy a colocar solamente una y luego de esto les voy a mostrar el modelo que hice y después le voy a aplicar la renderización entonces vamos a vamos a instalar el banco o a decir cómo se hace lo que hay que hacer es nos vamos a herramientas y donde él está el manejador de complementos le damos acá y buscamos render ok es bueno que antes de hacer cualquier cosa por acá refresquen el caché local de aquí seleccionan y luego pueden instalar ya yo lo instale si no lo han instalado cuando lo instalen y cierren les va a aparecer el mensaje de que si quieren reiniciar FreeCAD en este momento lo que van a hacer luego entonces ustedes le dicen que lo quieren reiniciar en este momento una vez que ya reiniciaron FreeCAD entonces van a tener por acá el banco de trabajo render aquí está render ok y ahora ya que está cargado nos vamos a preferencias edit preferencias y aquí está render y nos vamos a concentrar en este en este motor que es cycles entonces si recuerdan el en el vídeo anterior habíamos quedado que el ejecutable de esto estaba 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 por acá si en bueno yo lo cambió un poco ustedes tienen que ver dónde fue que compilaron y es el que le van a dar y luego verifican si funciona o no aquí dice que está bien le dan ok y aquí el parámetro que le voy a dar a este binario va a ser esto esto es el número de muestras que va a ejecutarse para realizar la renderización por defecto si va a ser 1024 muestras pero para efectos del tutorial lo rebaja a 350 entonces bueno le damos ok y listo bueno ya tenemos entonces fíjense ya con eso hemos hecho esta parte y esta parte ahora tenemos que tener un modelo que querramos renderizar yo les voy a mostrar el diseño que yo hice que consta de varios cuerpos y los cuerpos que tengo acá esto es una placa está bien que para mí va a ser de piso y lo que va a ser el piso vamos a colocar esto así y una pared que trasera ok otra placa que me hace de de otra pared y además de eso una botella esto lo coloque transparente aunque esto no influye en la renderización sino la transparencia en la renderización tiene que ver con el material y además de eso le coloque otro cuerpo que hace de líquido entonces ahí tenemos como una botella con algo de líquido que es lo que queremos renderizar una vez que hacemos esto todo esto es necesario crear un proyecto de cualquiera que tengamos acá nosotros vamos a tratar a cycles pero también hace falta una cámara que me va a dar el punto de vista una iluminación y esto de esto lo vamos a utilizar para agregarle lo que nos haga falta en el proyecto y aquí con esto podemos agregar material editar editar materiales y aplicarlo a lo que vayamos usando bueno entonces yo no voy a hacer esto en el orden en que lo sugiere el manual voy a dejar la creación del proyecto para último entonces lo primero que voy a hacer es crear una cámara y fíjense que aquí he creado unas carpetas esto a modo de tener esto organizado entonces yo voy a crear una cámara aquí que me va a dar el punto de vista que aquí está la cámara pero uno le puede cambiar esto con el botón de la derecha le dice que establezca esta cámara a el punto de vista entonces la cámara queda aquí está bien también tenemos que agregarle luz particularmente le voy a agregar una luz del sol esta parte de acá y aquí lo tengo una vez que hemos creado la fuente de luz vamos a crear los materiales entonces le damos aquí materiales y en esta parte le vamos a le vamos a seleccionar yo voy a empezar por el piso y el piso voy a buscar algo que sea opaco puede ser este glossy plastic y voy a llamar al al material ese lo voy a llamar llamar piso voy a crear otro material esto para una pared yo utilicé glossy plastic voy a utilizar este dice mate esto lo voy a llamar una pared y ahora voy a crear otro material vamos a colocarle aquí este plástico rugoso y vamos a llamarlo aquí otra pared ok ajá que más no hace falta la botella y nos hace falta el líquido creamos otro material este va a ser voy a utilizar aquí vidrio y lo voy a llamar así botella y voy a crear otro otro material que también lo voy a usar como vidrio porque quiero que sea transparente y a éste lo voy a llamar líquido estos materiales se pueden editar por ejemplo le damos acá seleccionamos y le decimos aquí que edite el material y vamos a ver si está como queremos ok aquí por defecto está que use el color del objeto yo lo voy a dejar así o puedo seleccionar un color constante vamos a ver si cómo está el de la pared aquí editar material también lo voy a dejar así todo pero por si acaso vamos a ver si hay uno que no está así digo editar material y use el color del objeto ok está bien así la botella también que edite material y que use aquí dice use un color constante este es blanco voy a dejar esta hasta aquí y el otro si le voy a colocar al líquido le voy a decir que use el color del objeto está bien y le doy aquí ok listo ya tengo los materiales la cámara que me da el punto de vista la fuente de luz que es de sol una vez que tengo esto ahora sí voy a seleccionar ahora voy a seleccionar aquí el el proyecto cycles está bien entonces selecciono y me crea voy a crear este flat que es que no tiene nada puede echarle un vistazo a los otros pero yo voy a utilizar este de acá entonces le damos allí esto va a ser como un contenedor o como una carpeta donde vamos a colocarle estas tres estas dos cosas por ahora y los cuerpos selecciono la cámara control selecciono la fuente de luz control selecciono el proyecto y le digo ahora con esta parte de acá que incluya los objetos en el proyecto lo que estoy seleccionando en el proyecto y cuando venimos para acá aquí tenemos la cámara y la fuente de luz bien ahora lo que voy a hacer es agregarle estos cuerpos aquí selecciono el primero con shift selecciono el último con control selecciono aquí y ahora le digo que incluya está bien ahí está entonces actualizamos y tengo esto ok estos estos cuerpos por ahora no tienen ningún material asociado de estos que están por acá vamos a hacer ok vamos ahora a seleccionar material seleccionamos el piso vamos a empezar desde aquí seleccionamos el piso le decimos aquí aplicar material está bien y el material que vamos a añadirle al piso lo hemos llamado piso y le decimos que está bien después de esto para esta pared le decimos otra vez que seleccione el material que llamamos pared ahí lo tenemos listo fíjense cómo está aquí por actualizarse aquí está otra pared otra pared y botella esto me parece que también esto lo llamé botella acá vamos a ver acá y finalmente el líquido aplicamos un material y le decimos aquí líquido ok ahí ya tenemos esto listo ya para hacer nuestra primera renderización otra cosa que también lo recomienda el autor de este banco de trabajo es que la vista sea perspectiva está bien entonces ahí tenemos vamos a por si acaso vamos a cambiar acá esta vamos a asegurarnos de que se establezca esta cámara a la interfaz listo actualizamos fíjense lo que pasa por acá hay que actualizar y ahora vamos a renderizar con este botón pero para hacer esto tenemos que seleccionar el proyecto y luego darle un clic a la herramienta de la renderización pero como el video se está alargando un tanto más de lo que tenía planificado vamos a hacer eso en el próximo video y bueno como siempre les digo si esto les ha gustado la invitación a que le den like a que le den a la campanita a que compartan y cualquier comentario será bienvenido entonces lo dejo hasta acá y nos vemos en el siguiente video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video